El nuestro amor secreto, ma' que secreto es, y obedecer aunque a un bambino, que voy a perder. Basta vivir como te guardo, ver que a mi roberta, basta ver como me pierdo, si no te estoy, si no te estoy aquí. Amor mío, te amo, a cada cual que acaba, yo te amo, yo te amo. Amor mío, te amo, es que hablo como...